El equipo Caudillas vuelve a participar representando al Estado de Morelos allá en Lázaro Cárdenas en el mes de febrero del 2006. Y bueno, ahí tenemos que agradecer mucho a don Joaquín Sánchez Palma, el doctor, porque nos facilitó el transporte para llegar a Lázaro Cárdenas ese 21 de febrero. Bueno, fue el 20 cuando llegamos. Y que, ¡ay caramba! El calor estaba tremendo. Nos llevaron a un buen hotel, el mejor hotel de Lázaro Cárdenas. Pero la alimentación, como en todos los nacionales, para llorar, ¿no? Donde te daban nada más el plato y te chupaban los dedos porque casi no daban nada de comida. Pero bueno, lo importante es que ahí estaban selecciones tan importantes como el Estado de México. Estaban las selecciones de Pumas, la selección de Pumas. Entonces, en el otro grupo, Jaime, estaba Nayarit. Estaba Michoacán. Michoacán, Michoacán representando dos equipos. Por cierto que Durango dos veces lo tuvimos que enfrentar una selección durísima y de lo mejorcito que hay a nivel nacional. Sí, y a eso precisamente vamos a recordarles lo que sucedió. Lo que pasa es que el 21 de febrero en el estadio de Lázaro Cárdenas, el equipo selectivo de Morelos se encaraba sin saber, sin conocerse, ambos equipos, Durango y Morelos. Con una defensiva, Jaime, yo creo que ha sido la defensiva en selecciones la más difícil, Jaime. Yo creo que Nayarit nos representó una defensiva con una solidez, con una fortaleza. A mí me impresionaron las piernas de las muchachas, José Luis, amigos televidentes. Tienen unas piernas de deportistas, de atletas, inmensamente llamativo. Muy bien trabajadas. Muy bien trabajadas. Las muchachas antes de empezar el partido hicieron su trabajo. Cuando tú llegas a un campo de fútbol y ves a un equipo trabajando, te da la impresión de qué calidad es el equipo. Y de lo que va a suceder, ¿no? Sí, ¿no? Porque sí, bien vestidas, bien organizadas, el entrenador muy ecuánime, dando una explicación muy correcta, Jaime. Porque si algo tenemos nosotros que hacer, lo que hacemos siempre es que cuando llegamos vemos lo que hacen los demás para ver de qué cuelos salen más correas. Bueno, pero ese partido también inolvidable. Con goles de Sal y Jallena Alfaro, Carla Reyes, se le gana dos goles a uno. Que Carla estaba lastimada. Estaba lastimadita. Y que teníamos el estadio lleno. Michoacán nos presentó, igual que Quintana Roo, Jaime. Creo que los dos lugares son los que más nos han presentado estadios llenos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chetumal y Lázaro Cárdenas. Pues dos goles a uno. Bueno, ahí pues como que la gente comenzó a ver al estado de Morelos con buenos ojos. Y se presentó a los medios de comunicación y nos dimos cuenta que éramos para la televisión los patitos feos. Sí, así es. Porque todos los días sacaban en el noticiero deportivo que tienen ahí en Lázaro Cárdenas, precisamente de Cablemas. Precisamente. Pues los patitos feos eran el estado de Morelos. Y el segundo día se enfrenta a Morelos contra el Distrito Federal, que venía muy fuerte, fuertísimo también Distrito Federal. Y se le gana dos goles a cero con goles de Alejandro Embriz y otra vez Carla Reyes. Ahí, amigos televidentes, la gente ya comenzó a meterse a favor del equipo Mónelos. Ya se comenzaron a escuchar los primeros aplausos, el Chiquitibún, que ya se inclinaban hacia Morelos. Nosotros pensábamos que porque a los defeños en la parte de la República Mexicana no los quieren, pensábamos que era por ahí, ¿no, Jaime? Sí, así es. Pero, pues resulta de que al siguiente partido nos encaramos con Morelia. Y resulta que Alejandro Embriz, Elia Cueto y Cintia Gómez hacen tres goles para vencer a Morelia. Y la gente nos aplaudió. La gente se metió. Se entregó. Ya se entregó. Y eran los de Morelia. Pero ellos venían de Morelia, Michoacán, el selectivo este. Y una cosa es Lázaro Cárdenas, que también pertenece a Michoacán. Pero el selectivo este era de Michoacán porque el verdadero de Lázaro Cárdenas estaba jugando en el otro grupo, ante el Estado de México, ante Pumas, que por cierto también le fue como en feria. Pero nunca jugó en el estadio. Cosa chistosa, ¿verdad? Los de Morelia jugaron en el... Bueno, yo creo que fue cortesía, ¿no? Para que prendas Héctor Barreto, como se hace cortesía, compadre. Así es. Y bueno, resulta de que las semifinales ya llegaron y pácatelas otra vez Durango. Pero ya venía con el recelo, ya venía con la idea de decir, ya me la hiciste y me la pagas. Y sí salieron a comerse el balón las muchachas de Durango. También ha sido uno de los partidos que no podemos olvidar, Jaime. Yo creo que uno de los más fuertes que hemos tenido. Sí, y que los dos goles que hacen Carla y Elia Cueto también fueron dignos de admirar, porque la verdad esos goles nos permitieron pasar a la gran final, esta gran final. Y si recuerdan amigos televidentes, les había yo dicho de un yucateco allá en Chetumal, que nos robó, nos acuchilló con un penal inexistente. Si mencionaste que Leonardo Cuellar le dijo al yucateco que no era penal y le contestó el yucateco. Para ti no es, pero para mí sí es. Con el acento yucateco, por supuesto, ¿no? Y yo nada más me le quedé viendo y en lugar de darme coraje, pues ya me dio risa porque ya qué se podía hacer, ¿no? Acertadamente lo dijo el señor árbitro, su apreciación de Leonardo Cuellar fue muy diferente a lo que él vio. Y le contestó como tenía que ser, ¿no, Jaime? Así es, sí. Bueno, pues llega la final, súper estadio lleno, no, 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 no cabía ni un alfiler allá en Lázaro Cárdenas. Y la gente ya estaba con Caudíes. Tuvimos tres oportunidades en el primer tiempo y recordarás que Cintia Gómez. Tres solitos, ¿no? Cintia Gómez, Cintia Gómez, dos ella y los dos lo perdonó. Así es. Y una fue Eliacueta. Eliacueta. Ay, que me voy a quebrar. ¿Sí? Sí, fue Eliacueta. Así es. Imagínate, José Luis, imagínense, amigos televidentes, cómo fue tan difícil el partido cuando nosotros en menos de 20 minutos pudimos haber llevado ya tres goles a favor. Se terminó el primer tiempo, comenzaron a haber muchos golpes por Pumas, permitido por el árbitro mujer. Imagínense, nos tocó lo mismo que en Chetumal. El árbitro era de Morelia. La mujer. Así es. Malísima para Pintia, malísima, malísima. Y les voy a platicar que en el segundo tiempo Caudillas básicamente tenía controlado el partido. Lo teníamos controlado. Pero nuestra exjugadora Michelle Baker, que se fue a estudiar en la universidad y que fue convocada para la universidad con justa razón, llega con ellos a la universidad y resulta que se viene una jugada por el centro de la media cancha y mandan un balón de profundidad donde le pasan entre nuestras dos defensas y se arranca a Michelle que tenía, si algo, era la rapidez. Sí. Y nos gana. Y se arranca por él tanto Rubíes como con la chica de Pumas. Y en ese momento una barrida normal, sin mala intención, sin fuerza, simplemente barrida, lo hace Rubíes y nos sanciona la señorita haciéndonos un tiro de castigo. Tiro libre. Y en cambio, el hecho de haber protestado, el hecho de irse hacia el árbitro, la otra mitad de Ni Pérez Sosa nos hacen el gol para el 1-0. Y ahí también era el gol de oro. Ahí también nos terminan de acuchillar para traernos por tercera ocasión el subcampeonato. Vamos a recordar los subcampeonatos. El primero fue en Chetumal. Chetumal. Ante Nayarit, perdiendo en un penal inexistente. Sí. Después, el segundo fue en Santiago. Tienques tengo que perdimos dos goles a uno. ¿Cuáles a uno? Ante el equipo del Estado de México. No, Andrea Soker. Andrea Soker. Andrea Soker. Que ahora ya se está de México. Es lo mismo. Y este tercero que fue en Lázaro Cáceres. Así es. Y ya se olvidaron de las caudillas. Nuestro presidente de la asociación, Ramón Sánchez de Cervantes. No, y la de problemas que hemos tenido para viajar, ¿no? Recordarás, recordarás que tuvimos un altercado con el tipo este que manejaba el camión porque se quiso agandallar, porque nos quiso cobrar los gastos, porque estando dentro de la ciudad de Lázaro Cárdenas, el señor se le hizo muy fácil querer que nosotros le pagáramos sus gastos, que le pagáramos la gasolina, el diésel, siendo que el Instituto del Deporte le había dado para todos esos gastos. Y todas esas clases de eventualidades, yo creo que merman un poquito las ganas de seguir participando en este tipo de eventos. No, no, ahora va a caudillas siempre y cuando le pongan hotel de cinco estrellas. Sí. Que le den un buen camión, que le den... Ah, oye, Jaime. Y que paguen la fianza, ¿no? No, que paguen la fianza, fíjate, le vamos a decir, Ramón Sánchez de Cervantes, si quieres que caudillas se represente al estado de Morelos, te voy a decir qué es lo que tienes que juntar. Número uno, la fianza, que son mil quinientos pesos. Dos, uniformes, porque nunca lo dice, petacas por lo menos también. Tres. Ya nada más que nos dé uniformes y que pague la fianza, no hay ningún problema. Y que nos den de comer más o menos bien. No, 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 hay que llegar a un hotel de cinco estrellas como lo hace. El estado de México. Le quiero decir nada más así brevemente a nuestros amigos televidentes que el estado de México acaba de ser el campeón. Y el señor gobernador Peña Nieto, junto con su mena, que es el director del deporte del estado de México, les entregó 30 mil pesos a cada jugador. Y al entrenador le dio 60 mil pesos por haberse traído al campeonato nacional, donde nosotros no participamos. Y siendo cosa curiosa, nosotros siempre le hemos ganado al estado de México. Así es. Y aparte de todo, Ale. Bueno, le hemos ganado desde el 2001. Sí. Desde Santiago de Tanguistengo, aquel partido que le estábamos platicando, que nos ganó 2-1. Pues a los 15 días viene a jugar con nosotros en el torneo normal de la liga y le ganamos cinco goles a uno. Así es, a donde ya pudimos ocupar a toda nuestra gente, ¿no? Sí, así es. Sí, definitivamente. Ale, yo la verdad en estos casos a veces es un poquito bueno recordar todas las situaciones adversas que pasamos, que la verdad las muchachas yo no entiendo por qué nuestros dirigentes las olvidaron tanto, por qué esa falta de apoyo, esa falta de conciencia, de conciencia en lo que estamos haciendo. Definitivamente creo que aquí nos falta humanizarnos un poquito, reconocer. Qué bueno que se transmitieron los partidos ahora por televisión, los del Mundial, en donde la gente debe de valorar que el fútbol femenil ya no es aquel en donde vendían de frente y se volteaban o donde jugaban algunas niñas que no sabían pegarle a la pelota o que rebanaban el balón. Entonces deben de concientizarse, deben de analizar, deben de ver que también la mujer merece apoyo, ¿sale? O sea, yo lo vengo pregonando. ¿Cómo es posible que ahorita que se están transmitiendo los partidos todos los miércoles cuando jugamos en casa, cómo es posible que no haya gente que quiera aportar, aportar voluntariamente para haberse reflejado su anuncio como la mujer definitivamente? Hay tantas empresas que dan productos para la mujer. La mujer consume de todo, así como consume Nescafé, como consume sopas, como consume todo. No digas nombres de marcas, por favor, compadre. No, consume teléfonos. Porque no pagan, no pagan. Pero los teléfonos. Sí, los celulares. Las televisiones, todo. Los refrescos. Todo. Un refresco muy importante. ¿Cómo es posible? Que les está robando el agua, por ejemplo. Yo les quiero preguntar a las empresas, ¿vale? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacieron ellos? Gracias a todos.